Invitamos a todo el pueblo de Zamora, el día de mañana, lunes, para lo que va a ser la instalación definitiva de la primera piedra, de la combinación de la obra, el terminal, el mejor terminal de la región centro llanera, el terminal de Ezequiel-Zamora, donde vamos a tener una infraestructura de primera, una inversión de más de 4 millones de bolívares fuerte, y queremos articular con todos los consejos comunales, el poder popular, los amigos profesionales del volante, con lo que es las líneas interurbanas, los mototaxistas, los taxistas, para que estén junto a nosotros el día de mañana, a las 10 de la mañana en punto, estaremos dando inauguración de lo que va a ser la culminación de la fase final del terminal del municipio de Zamora, el terminal Ezequiel-Zamora.